Tú puedes pensar que estoy loco, lo dicen de mí por ahí, quizá es así, estoy loco por ti, porque ahora ya sé que estás dentro de mí, sé que no eres pasajero, porque yo nunca he sido así, tan cierto como que estoy frente a ti, yo te de querer vivir hasta morir cariño, voy a quererte por siempre, por siempre y a siempre, amén, hasta que por fin mi cabello sea blanco, hasta que por fin lo sea el tuyo también, te sorprende escuchar mis palabras, pero quiero decirte otra vez, voy a quererte por siempre y a siempre, por siempre y a siempre, amén. Dicen que el tiempo nunca perdona, que a todos nos hace envejecer, pero has de saber que que yo nunca podré, que yo nunca podré dejarte de querer. Dicen que el tiempo es el olvido y que no podremos recordar, quizá sea así y llegue a olvidar, y llegue a olvidar, y a todos menos a ti, cariño, voy a quererte por siempre, por siempre y a siempre, amén. Hasta que por fin mi cabello sea blanco, hasta que por fin lo sea el tuyo también, te sorprende escuchar mis palabras, pero quiero decirte otra vez, voy a quererte por siempre y a siempre, por siempre y a siempre, Y a siempre, voy a quererte por siempre y a siempre, por siempre y a siempre, por siempre y a siempre, ya-a, yeah-a, yeah-a, yeah..... Gracias por ver el video